La Policlínica de Bichadero Sector Vacunaciones comunica que se continúa inoculando el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Los días de vacunación son los miércoles, jueves y viernes de 7 y 30 a 12 horas. Se vacuna además con todas las demás vacunas que integran el cronograma habitual. Por otra parte, en Semana de Turismo se estará atendiendo en vacunaciones solamente el día miércoles 27 en el horario, reiteramos, de 7 y 30 a 12 horas. Este ha sido un comunicado de la Policlínica de Bichadero del Sector Vacunaciones.